Bueno, ya estamos en Lush Shopping, venimos a nuestra librería donde estamos firmando libros para todos los que sois de por aquí cerquita O estáis llamando por teléfono para reservarlos, que lo envían, lo están enviando Han hecho envíos a Canarias, a Barcelona, a Bilbao, a un montón de sitios Pues estamos aquí en la librería a la vera Venga, vamos Y vamos a firmar los libros Esta librería, además a mí me encanta, ¿eh? Es decir, que al primer suscriptor que nos encontremos por la calle y nos salude, le regalamos un libro firmado Así que si estáis de suerte y nos encontráis hoy por la calle, os podéis ganar un libro ¿Qué es un libro? Un libro no, un libro no ¡El libro del año! Me está llamando Libby, ¿qué? Ven, baja, pero baja con la cámara ¿Con la cámara? Con la cámara, ven ¿Para qué? ¿Por qué te voy a enseñar una cosa? Venga, voy, voy, voy Vamos a ver qué trama Libby, seguro que es una broma tuya, seguro Chiqui, tengo una cosita ¿Qué cosita? Una cosita que acaba de llegar Sí, ¿por qué estás tan contenta? Es que tú te vas a poner contento también cuando sepas lo que es ¿Qué? Y te he dicho que baje con la cámara porque sé que los suscriptores también se van a poner contentos A ver, venga, venga, dime ya qué es lo que es No me dejes con la intriga ¿Ya? ¿Así en el tirón? ¡Claro! Pues... ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡No! ¿Qué es? ¡Oh my game! ¡No, no! ¡Oh my game no! ¡Blog, retos divertidos! ¡No! ¡El botón de plata del blog! A ver, vamos a moverlo, vamos a moverlo Eso creo, eh, no, yo no lo he abierto A ver Vale, viene súper bien precintado ¿Qué Libby está nerviosa? ¿Está nerviosa? Es que viene súper bien precintado, vamos ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! A ver A ver A ver Bueno, y que sepáis que esto es de vosotros Que lo sepáis Este botón es vuestro, pero vamos Mucho más que nuestro Así que lo tenemos que poner en un sitio En el que cada vez que grabemos Nuestros suscriptores lo puedan ver ¡Claro! Porque esto es de todos vosotros ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener otro? ¡Dos! Nadie nos lo envía, eh, nadie Bueno, bueno, venga, chiqui Venga, a ver, a ver ¡Chan, chan, chan! ¡Wow, un eco! ¡Wow, esto qué es! Es como un protector Sí, es como un protector Así como una esponjita Aquí tenemos Anda, mira, una tarjetita Una tarjetita y una cartita Una cartita, anda Con un papel muy, muy grueso Sí, sí, está súper chulo No, mira ¡Blog Retos Divertidos! A ver, vamos a sacarlo A ver, a ver ¡Wow! ¡Blog Retos Divertidos! Por superar los 100.000 suscriptores en YouTube ¡Qué chulo! ¡Lemi, esto hay que celebrarlo! ¡Hay que celebrarlo! ¿Y sabe cómo lo vamos a celebrar? ¿Cómo? Mira, hoy tenemos que ir a firmar libros A la librería Que ahora nos va a acompañar Vale Y vamos a coger un libro firmado Y se lo vamos a regalar Al primer suscriptor que nos encontremos ¿Vale? Vale Es decir, que al primer suscriptor que nos encontremos por la calle Y nos salude Le regalamos un libro firmado Así que si estáis de suerte Y nos encontráis hoy por la calle Os podéis ganar Un libro ¿Qué es un libro? Sí, no, un libro no ¡El libro del año! Bueno, vamos a coger uno de los libros que tenemos nosotros por aquí Lo firmamos Y nos lo llevamos Por cierto, ¿dónde vamos a poner ese? ¿Allí? Chiqui, no sé, creo que... A ver, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? A ver, ¿cómo quedaría? Aunque podría ser de oro o algo Os vamos a contar un secreto El botón de LOL Nos llegó con un golpecito Pero teníamos tanta ilusión por tener el botón de plata Que dijimos... Dijimos, no vamos a reclamar ni nada Venga, tal como llegue Así que, este tiene un pequeño golpecito aquí Pero este está nuevo, nuevo ¡Está nuevo! ¿Lo pondremos aquí? ¿Lo ponemos aquí, Chiqui, o qué? Bueno, no lo pensamos Que lo digan los suscriptores Lo ponemos ahí O lo ponemos en otro sitio O en otro sitio Vosotros tenéis la última palabra ¿Dónde queréis que pongamos el botón de plata de Vlog Retos Divertidos? De momento lo voy a dejar en la caja Y leeremos vuestros comentarios Y ahora sí, comenzamos el vlog de hoy Somos Chiqui En el vlog de hoy ¿Qué vamos a hacer? Pues una rutina diaria 24 horas con Libby y Chiqui Y lo primero que vamos a hacer es firmar este libro Este libro Para llevárnoslo a la calle Y al primer suscriptor que nos encontremos Regalárselo Vale Venga, pues vamos a firmarlo Mirad Lo firmamos aquí en esta página Y mirad Esto siempre lo llevamos a la calle Que son nuestros bolígrafos favoritos Mira estos tres Tenemos verde para Chiqui Rosa para mí Que es mi color favorito Y el verde el de Chiqui Y el azul para escribir Una dedicatoria Por ejemplo Vamos a poner A ver, a ver, a ver 2000 años más tarde Pues ya lo tenemos Chiqui Mira hemos puesto para Y el nombre todavía no lo hemos puesto Claro En el momento que nos encontremos a alguien Le preguntamos el nombre Y lo escribimos Claro Como vamos a llevarnos los bolis Que siempre los llevamos en el bolso Venga Vale Con cariño de tus amigos Libby y Chiqui Que te lo pases un montón de bien Mi firma Que mira mi firma que chula Y aquí en verde Ya te vamos a liar Chiqui Bueno pues vámonos Y nos acompañáis en nuestro 24 horas con Libby y Chiqui Estamos en Luz Shopping Venimos a nuestra librería Donde estamos firmando libros Para todos los que sois de por aquí cerquita O estáis llamando por teléfono Para reservarlo Que lo envían Lo están enviando Han hecho envíos a Canarias A Canarias A Barcelona A Birbao A un montón de sitios Bueno pues vamos a firmar los libros Que están reservados Y así lo podréis tener al menos firmado Pues estamos aquí en la librería A la Vera Venga vamos Y vamos a firmar los libros De esta librería Además a mí me encanta Bueno pues ya estamos aquí Mira aquí están nuestros libros Los vamos a firmar Que de libro Claro así cuando vengan a recogerlos Se lo llevan firmado Que es mucho más guay Así que si aún no tienes el tuyo Y eres de por aquí cerquita Ven a esta librería Y te lo llevas firmado Bueno pues ya hemos firmado los libros Hemos dejado siete Siete Hay siete Ahora mismo hay ahí Siete firmados Si te das prisa Lo recuerdo firmado Que todavía no están reservados por nadie Así que Aprovecha Aprovecha Lo tienes en la librería Y todavía no hemos encontrado A ningún suscriptor Porque son las tres De la tarde Que ahora mismo Hace un montón de calor Por aquí Muchísimo calor Pero seguro que encontramos a alguien Bueno bueno Ahora nos vamos a ir a otro sitio ¿No? Si Ahora nos vamos a ir A Sevilla Ahora en el coche Os contamos para que vamos a Sevilla Mira Chiqui Antes de irnos ¿Te has fijado? Así es como tú quieres La casa de a dormir Es verdad Un barco pirata Chiqui quiere Un barco Un barco pirata Por cierto ¿Habéis visto el último vídeo De Oh My Game? No te lo pierdas ¿Qué pasa Chiqui? Libby ¿En serio? Hoy no veas lo susto Que me toca Libby ¿Qué? He visto una casa ¿Y qué? Mira ¿Qué pone? La casa Del hacker Oh My Game ¿Casa hacker Oh My Game? ¿En serio? Vamos a entrar En la casa Que puede que esté el hacker dentro ¿Entramos? Yo me voy a relajar aquí Tranquilito En casa del hacker Oh My Game ¿Qué? Hártelo hacker Hay que entrar Está ahí Está ahí Se ha asentado en el sofá Espérate Espérate Que no lo pegas Que no lo pegas Póndete aquí Aquí la pared Póndete Vamos a buscar Una nueva cámara Para grabar La habíamos pedido Por internet Pero hay problemas En fábrica De que no la hay No sé qué No sé cuántos Y hemos dicho En la tienda en Sevilla Sí que la hay Pues nada Vamos a ir a Sevilla A recoger Una nueva cámara Para grabar Y bueno Con la que estamos grabando Grabamos bien Pero Como nos estáis pidiendo Que hagamos directos Y hemos estado Haciendo pruebas Directos Por ejemplo Para jugar En Oh My Game En LOL Retos Divertidos Y en este canal Vlog Retos Divertidos Así que Estamos súper contentos Porque Vamos con muchísima ilusión A buscar Nuestra nueva cámara Esta cámara que tenemos Es muy buena La verdad Pero No se puede conectar Al ordenador Entonces Para hacer los directos Es más complicado ¿Vale? Así que Camarita nueva Por cierto Sigo teniendo aquí El libro firmado ¿Quién lo ganará? ¿Será alguien en Sevilla? ¿Será a la vuelta? No tenemos ni idea Pero espero que alguien Nos conozca hoy Todos los días Nos paran Espero que hoy Que tenemos regalito Nos pare alguien Chiqui se ríe Bueno pues Cuando lleguemos a Sevilla Conectamos de nuevo Con vosotros En este 24 horas Bueno pues Ya hemos llegado Estamos en el snack De Sevilla Y mira lo que hemos encontrado Chiqui Anda mírate las mansiones Este es el que tú tienes ¿No? Sí lo tengo Lo tengo Pero hay muchos más Hay muchos más A ver vamos a buscar Algunos que yo no tenga Libby Habrá algunos chulos Libby vamos a buscar Algunos que yo no tenga Venga 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 A ver Y me los regalas Bueno bueno Mira mira De Goku De Goku Mira has visto Que chulada A ver dale Célula perfect Este puede estar chulo Mira mira Cartas Guau Es que hay de todo Libby Mira Este dice que es muy divertido ¿Este? Sí Y este también Que es como un escape room Mira chiqui Una máquina recreativa Como la tuya ¿Verdad? ¿Has visto? Creo que esta es más pequeña ¿No? Un poquito Un poquitín más Sí Pero también es súper chula Sí es súper chula Mira mira La parte que me encanta Libby La parte gaming 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 Mira estarán aquí mis cascos De la muñequita de Roblox No ¿De Adormir? ¿De Roblox? ¿Ya es mi avatar de Roblox? No hay No hay Me gustaría comprar unos cascos Igual que mi muñequita Guau Mira que de cosas Mira este lo tengo Lo tengo Sí Es verdad Qué chulo Me encanta Libby Me encanta esta zona Mira que de muñequito Mira mira que de juego Y mira los ciclados Libby Qué chulo Qué chulada Yo quiero uno Qué chulada Qué guapo esto Esto es así con luces Qué chulada Mira chiquito Qué chulo ¿Lo ves? Sí Blanco y negro Mira mira Se colorea sola Se colorea cuando lo saca No Qué fuerte Qué fuerte Estas son nuevas Estas son grandes Esto sí que es Maya Aquí hay una chiquipote Estas tienen que estar chulas Estas son grandes Mira aquí hay otras A ver Qué chulo Qué chulo Qué chulo Que se colorea solo A mí es que me gustan las pequeñitas Pero estas grandes Tienen que estar chulas también Pues por lo visto No hay En la tienda Hay la cámara Oh Hemos venido y no hay cámara Bueno Hemos venido Y a lo mejor Alguien de por aquí Se puede llevar un libro Claro Claro Eso sí ¿Verdad? A lo mejor ha sido el destino El destino El destino No Ay mamacita No hemos encontrado la cámara Oh Hemos venido hasta aquí Y ya hemos hecho Una hora y media de carretera Y no hemos encontrado la cámara Bueno Y tampoco hemos encontrado Ningún suscriptor No A ver Hemos visto a personas Que se han quedado mirando Sí Pero nadie se ha atrevido A saludarnos Bueno pues nada Vamos a ir a otro centro comercial ¿Verdad chiqui? A ver si allí Se acerca alguien Bueno pues Y de camino pues Miramos más tiendecitas Y eso Que hace cuatro meses Que no voy a una tienda de ropa Qué peligro Qué peligro No No he ido De verdad que no Me regalaste por mi cumpleaños Una camiseta De los osos amorosos Pero La compraste por internet Sí Es decir Que es que Ni chiqui tampoco ha ido Y estoy súper contenta Porque me gusta ir de tiendas A comprar cositas Pero eso sí Con mucha precaución Mira Tenemos el gel Para las manos Tenemos las mascarillas Y sin tocar nada Así que con muchísima precaución Bueno vamos a ir a otro centro comercial Ojalá encontremos cosas O las cámaras ¿Te imaginas chiqui? No Bueno bueno Y si no pues nada Como chiqui ya la ha visto por internet Pues la tendrá que pedir por internet Tardará un poquito más Pero la vamos a tener seguro Para hacer directos en los canales Mira chiqui Mira la lego Guau Mira es como del espacio Sí Son naves espaciales Guau Mira los astronautas Pero los reales Que no son de mentira Son de verdad Bueno son de verdad Pero esas en lego Mira Mira el chico Mamá ha venido Loa palomita Mira la palomita Mira el barco como el mío Que yo quiero tener Aquí quiero vivir yo Libby Qué chulo Libby ¿Te has dado cuenta Que nada más que vemos Barcos piratas? Últimamente sí Chiqui He encontrado una tienda Que me encanta Tenemos que entrar ¿Qué te encanta? Es una tienda de arte Mira, mira Qué chulada Esta es la tienda de mi vida La tienda de mi vida Tenemos que entrar Vamos, seguro ¿A qué te gustaría Tener una estantería De esta en tu casa? Sí Me encantaría Tener un armario Así Todo bien Todo lleno de rotuladores Y de bolígrafos Me encantaría Lo tendré algún día Mira una maqueta En miniatura Qué bonita, ¿eh? Es una librería Qué bonita Con las caleritas Qué bonita Con todos los libros Con su lámpara Guau Qué bonita Mira, aquí hay otro Que es como de costura Un taller de costura Levi, pues después De estar todo el día Andando Buscando a un suscriptor Un suscriptor Hemos encontrado A una suscriptora Y está aquí Y le vamos a preguntar Su nombre Vamos a enfocar los pies ¿Cómo te llamas? Daniela ¿Y tú sabes que Por ser la primera Suscriptora Que nos conoce Hoy Porque hoy Tenemos El botón De plata De blog Retos divertidos ¿Te has ganado Un libro nuestro? ¿Te has ganado Un libro nuestro Firmado? ¡Oh, my God! ¿Lo tenías Un libro nuestro? No, ¿no? Pues ahora mismo Ahora mismo Vamos a firmarte El libro Con tu nombre Para Daniela Para Daniela Con cariño De tus amigos Libby y Chiqui Que te lo pases Un montón de bien Gracias Ya te vamos a liar Ya te vamos a liar Pues nada Que lo disfrutes Adiós guapa Adiós Adiós Bueno Libby Pues por fin Hemos entregado el libro Se ha puesto súper contenta Se ha puesto súper contenta Daniela Se llamaba Daniela No le hemos podido Sacar la cara Le hemos grabado los pies Pero que Podemos hacer eso Más veces Libby Podemos ir por ahí Y de vez en cuando Regalar un libro ¿No? Es súper emocionante ¡Oh, my game! Tenía las lástimas saltadas Y toda la chiquilla Sí, sí, sí Se ha emocionado Se ha emocionado Bueno, bueno Pues va el día de sorpresa Hemos venido a otra tienda Y hemos encontrado Nuestra nueva cámara ¿Por qué? Nueva cámara Eso significa Que ya vamos a poder hacer directos Chiqui En Oh, my game Y en los otros canales No, no lo podéis perder No, no lo podéis perder Todos los directos ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué suerte, eh! Por fin la hemos encontrado ¡No, no, no! ¡No vamos a tener que esperar! ¡Qué menos me ha demostrado! ¿Por qué? Porque las camisetas que me he comprado Son chulas Son chulas ¡No, no! ¡No, my game! Mira, mira Y ves que te queda muy poco tiempo Que esto dentro de poco tiempo Va a cerrar ¡Venga, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! Es que es el día Uno de los días más felices No, hombre, a ver No es que haya que salir siempre a comprar ¡Comprar, comprar, comprar! Pero es que Más de cuatro meses Hace mucho tiempo que tú no salías a comprar Más de cuatro meses sin comprar Nada en absoluto Tienes razón Tienes razón de libros. Tercero, vamos a Sevilla por una cámara. Cuarta, le regalamos un libro a una sucriptora. Y ya cinco... Quinta, hemos comprado un montón de cositas chulas. Dale a like si quieres otro vídeo enseñando todas nuestras compras. Pues no te quedes con la intriga. Dale a like para que te enseñemos todo, todito, todo. Nos vemos en el próximo vlog. Adiós. Y si te ha gustado este vídeo, dale a like. Y suscríbete.